bienvenidos bienvenidos regreso al canal big man 67 baby back in the house a todos los suscriptores nuevos que se suscribieron espero un saludito después de la cancioncita este ahí vamos a mandar a todos los saludos recuerde se suscribió mi canal y me suscribo el suyo y así que seamos juntos va a ser cumbia time papá cumbia 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 time yo casi no sé tocar cumbias no sé tocar cumbias no sé tocar guapangos este un suscriptor me la pidió este javier javier segura un saludazo para ti quiere mandar saludos para todas las razas de monterrey huevo león donde dice que hay más músicos que perros este fue lo que dijo él este so nos tocó abrir la cantina porque está un poquito caliente aquí la ciudad espacial de houston 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 déjala este ahorita vamos a regresar como les dije vamos a empezar este con un corte comercial de este una pausa comercial este hacer el paso número 2 lo vamos a hacer en vivo en esta ocasión a ver si les gusta y después de paso número 2 vamos a regresar otra vez con la canción y después de la canción nos vamos a ir a los saludos papá ahora si va a ser tengo tengo muchos saludos ahora este ahí espero que se quede a mirar los saludos y ahorita vamos a regresar después de esta pausa comercial vamos a cambiar la canción que se quede a mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!